Bien, pues estamos de regreso en el 103.5 y ¿qué tal? Pues ahí seguimos, siguen fluyendo las rolitas, siguen fluyendo la plática aquí, muy interesante. La siguiente plática, la siguiente canción es un rock urbano, ahorita que nos están viendo los chilangos ahí a través de YouTube en vivo, esta canción es de El Aragán, es propiamente es un grupo chilango-chilango, o sea son, es historias chilangas y es una canción que también de una otra forma es algo que sucede y que sucedía mucho en la Ciudad de México, ¿no? La canción se llama Él no lo mató y es un chico que entra por la necesidad del dinero para comprar lo básico, ¿no? Que no tenía trabajo y todo, se le hace fácil quererse meter a saltar a una tienda. Lo descubre el policía, sale corriendo y le dispara, ¿no? Y lo mata. Y aquí la canción te hace referencia a que no lo mató el policía, sino fue la misma sociedad, fue la misma presión, el mismo entorno donde él vivía y el prejuicio que existía y dice y por unas cuantas monedas, pues me hubiera dicho y yo se lo hubiera dado, ¿no? Ahí lo cuenta. Muy urbana, muy de pura guitarrita y un grupo que pues en su época, el Aragán, ¿no? Fue muy conocido, Luis Álvarez es el que, ahora sí, el fundador de este grupo, ¿no? Este, ¿vas a comentar algo? ¿De esta? No sé, dime tú. Ya, ya lo comenté todo, ¿no? Sí, sí, claro. Pues bueno, hemos de destacar primeramente que este es un tema que marca distancia de los clásicos tópicos del amor y desamor y es una canción en la que nos invita a la reflexión. Jóvenes, hay que portarse muy, muy bien, hay que valorar la libertad. Dice una frase cliché que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Hay que valorar la libertad, hay que apreciar el hecho de poder salir y regresar a casa con bien y valorar, poner en contexto y en la justa dimensión cada cosa que uno haga. Porque no se debe olvidar que a cada acción corresponde una reacción. Y si en efecto, muchas de estas situaciones que se dan en donde se ve involucrada la policía o un hecho delictivo, pues en gran medida sí son parte de la, o repercute de una sociedad que pierde valores, de falta de oportunidades de empleo y también el hecho de, pues, falta de preparación, ¿no? Porque creo que una persona al que solamente ve la salida a través de la violencia o de un hecho delictivo es porque definitivamente ya perdió la capacidad de buscar otra posibilidad, ¿no? De acercarse a un amigo quizás, de la familia o de cualquier otra opción y se va por este como uno de los últimos recursos que puede existir. Entonces, esta historia, como decíamos que a la par de que es un tema que marca distancia de los clásicos, de las clásicas canciones, pues termina como un llamado a los padres, a la sociedad en general, para que cuiden y presten atención a los jóvenes. Hay que estar atentos, no solo de lo que son superficialmente, sino que qué tienen dentro. Y a veces con quién se juntan, ¿no? Exacto. Porque también a veces, a lo mejor el joven no iba a ir por el mal camino, pero de repente, por encajar, por ser parte del grupo, se empieza a juntar con los horas y con alguien que no va por el buen camino y se meten en problemas delictivos. Claro, las circunstancias pueden ser muy complejas. Cada caso tiene sus particularidades y lo único que podemos generalizar es que, pues, este, la canción se centra, así como lo dice el título, él no lo mató, no fue el policía. Fueron las circunstancias, pero también en gran medida, al ser en dieta a Pepe Portadas, pues sabemos, aquí cabría ser muy minuciosos en ver a qué porcentaje corresponde cada responsabilidad. Porque, claro, o sea, las circunstancias, pero también él, que lo orilló, el policía estaba cumpliendo con su trabajo. Ay, qué policía, señor, él no lo mató, fue la misma sociedad y el medio en el que se desarrolló. Él no lo mató, fue el medio, sus padres, sus amigos, la necesidad, sus ansias, qué sé yo. ¡Gracias!